TIC-TAC de María Isabel en semana 6 y 19 minutos de la mañana suena el primer TIC-TAC de hoy miércoles 5 de octubre en semana y suena por los lados del premio Nobel de Química porque sin entender bien cuál es el mérito de los tres premiados dos norteamericanos y un danés en cortico, pues sus logros químicos suenan como un poema nombre la química del clic como un poema, ni más ni menos en términos un poco más complicados la química ortogonal explicación, no complicar las cosas sino trabajar con lo que es fácil y simple propósito, hacer más sencillo y menos costoso el desarrollo de los medicamentos como dato curioso, la mujer Caroline Bertosi es la octava mujer en ganar este premio y su coterráneo Barry Sharpless es la segunda vez que se gana el Nobel de Química hazaña también lograda por la famosa Marie Curie Madame Curie pero volvamos con la explicación la química del clic nuestro poema hermoso nombre significa prácticamente lo que suena ensamblar las moléculas juntas pegarlas como si unos ladrillos pudieran unirse a través de broches que conectados unos con otros pudieran sonar clic y dejar todo pegado como precisamente suena el broche o cualquier broche al cerrarse y así conseguir moléculas de mayor complejidad y variación es hacer química en los pacientes vivientes para asegurarse de que las drogas vayan al lugar adecuado en lugar que no es como normalmente no es fácil entender los premios Nobel de medicina y de química eso siempre nos pasa que no entendemos ni gota este tiene esa pequeña pero al mismo tiempo gran diferencia que la explicación es hermosa la química del clic que puede ser utilizado como nombre desde para bautizar una forma de unir hormonas unas con otras hasta para entablar una relación humana de esa misma forma que dos personas hagan sencillamente clic clic o las 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 lo que se está y ¡Suscríbete!